Las cuatro de la mañana no he llegado a mi casa Y así han de estar acordando de mi jefecita santa Aquí tengo ya los discos, como hace rato ya te estuve enseñando los diferentes discos de Don Pepe Quintanilla Aquí lo tenemos, aquí están los, es más déjame demuestro también el otro Está por aquí también los discos de Don Pepe Quintanilla Fíjate que es una labura impresionante por parte de Don Pepe porque Pues no hay un padrino, no hay una persona que diga sabes que yo te pago el disco No hay una persona que diga los gastos corren por mi cuenta Este trabajo es a base de sudor, es a base de logros, a base de una persona que se está esmerando por grabar Yo creo que un disco, digo si vale su dinero y me imagino que es un poquito costoso Pero digo siéndolo como joven que puede pues adelante Pues fíjese que si es muy bonito, cuando lo haces que te nace hacer las cosas Hace rato lo que me nace Usted me dijo, se puede decir con un lema, se me dijo sabes que no, lo que quieras hacer hazlo Ah si, lo que quieras Y cuando Dios te da, te da Y no hay quien te lo quite No, eso si que nadie te lo va a quitar Te pueden copiar, te pueden hacer, te pueden ver lo que haces pero nunca va a... Pero lo tuyo siempre va a estar ahí Es original, lo mío es originalito Yo traigo mi propio estilo original, no que arremedo a fulano Nada, hasta que andamos con cosas, lo mío es original No y de hecho precisamente hace rato lo escuchamos La gente dice no, pues no, realmente no se parece a algún artista No, es la voz de él, es ese estilo propio Sí exactamente, yo traigo lo mío Pero me gusta lo que son corridos y canciones Eso es lo que me nace a mí de ser Y vamos a seguir calentando la sangre con corridos ¿Qué le parece otro corrido? ¿Cuál le gusta? ¿Y cómo es lo que ustedes dicen? La yegua Perfecto Bonita llego a señores, que va luciendo el amigo El gusto que a mí me queda, que ya la tuve conmigo Algunos les gustan mansitas, a mí me gusta mansarlas Las pesco de las chiquitas, para que no tengan maña Bonita llego a señores Ahí va, ahí va, ahí va Lo que pasa es que, como es, vamos a parar un ratito Como es el programa en vivo, por eso pasa este tipo de detalles Lo que pasa es que, y no es lo mismo, Pepe, por ejemplo Cuando hay mucha gente, pues uno mismo se prende y están dentro de la música Pero ahorita estamos que cohibidos Estamos este... Ahí va otra vez, ahí va otra vez Venga de ahí La yegua que me repara Le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño Se lo voy dejando a plecho La dejo para que sufra Y para que se arrepienta Eso, fuerte el aplauso Pepe Quintanilla, el haz del corrido Ahí está, este, ya parte de lo que hace Y de lo que trae don Pepe Quintanilla Ya estamos casi en la recta final Estamos casi despidiéndonos con para algo que le quieras decir a la gente de Monterrey No, pues es que le encargamos el disco aquí a don Pepe Y que nos lo apoye Y aquí estamos, pues echarle ganas Y que pida las canciones Que sigan pidiendo las canciones Perfecto, compadre, también muchas gracias Si, pues gracias de haberos invitado con el señor, verdad Y este, vamos aquí para apoyarlo Y un saludo a mi familia, aprovechando ¿Familia qué, compadre? Familia Luna Castillo, otra familia Luna ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, sí, en Escobedo Y para allá, para la voz de San, para allá Perfecto, ya está Don Pepe, muchas gracias Es un placer Gracias a ustedes por el tiempo Así es, es un placer tenerlo Ojalá y no sea la primera última vez No, esperemos que empecemos para adelante Muchas gracias y saludos para todos Así es, ya estamos en la recta final Recuerda, ahí están los discos 88, 80, 11, 20 ¿Quieres este disco? ¿Quieres el, 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 este El de Zona Caliente, también lo tenemos por aquí ¿Verdad? O también, don Pepe, el otro, el de abajo Que viene siendo el de Contrato con la Muerte Aquí lo tenemos también O el más reciente Que viene siendo Papistear Ustedes dicen cuál, ¿eh? Pero bueno Ya están Ya estamos en la recta final Gracias Lalo Huerta Gracias Me hicimos a Raúl Zúñiga También a nombre de toda la gente Que hace posible este programa Gracias también Invitamos a las agrupaciones Perdón, que están ahorita Ya empezando Hay que hablar Marcar ¿Quieres alguna entrevista? Con gusto Vamos a estar ya apoyando A esas agrupaciones que van ahorita Pues ya Escalando Por ir O querer cruzar el peldaño Así que bueno Solamente comuníquete Gracias Hasta la próxima Yo soy Alberto Pequeño Y nos escuchamos El siguiente programa Chacalta Vete con él Vete con él Que tú no eres Ninguna santa